¿Qué tal? Hoy es 17 de junio. Se celebra el Día del Padre en algunos países de Latinoamérica. Según el calendario gregoriano, acá en Estados Unidos también se celebra, pero fue el día de ayer. El sábado me estuve caminando por algunas tiendas donde vi muy poca gente comprando regalos para sus padres. Muy pocos especiales. No estamos acá para juzgar, tampoco para decir que tiene que ser obligatoriamente el 17 de junio. Bueno, honrar a vuestros padres es todos los días, es los 365 días del año. De la forma que lo podemos honrar es nuestro comportamiento, es muy importante, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos en la vida. Pero nosotros que decimos que honramos a Dios, pero no honramos a nuestro Padre que tenemos con nosotros todos los días, lo vemos, platicamos con Él y no lo honramos. ¿Qué significa honra, primeramente? Honra es respetar y darse a respetar es ser una persona de palabra. Porque la honra que un padre recibe es cuando su hijo es bien portado. No hay cosa más linda para un padre saber que su hijo es un ejemplo a seguir. Mire lo que dice Malaquías, capítulo 1, verso 6. Dice, el hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Señoras y señores, honrar no es hablar de dinero. Es parte de la honra, pero no lo es todo. Honrar es más que mil palabras. Honrar es respetar y ser respetado. Una de las cosas muy importantes que tenemos que entender es, hay gente que se esconde detrás de una religión para decir, no, no hay que celebrar el día del Padre, eso es mundano. No, si decimos que honramos a Dios, pero no honramos a aquel hombre que está de nuestra parte acá en la tierra, llámese papá, tío o abuelo, ¿cómo vamos a decir que honramos a Dios que no lo vemos? Si no honramos al papá que tenemos todos los días en casa, aquel hombre que llega y sale de nuestra casa buscando el pan diario y decimos que honramos a Dios, bueno, estamos mal. Ahora bien, entiendo que no es solo el 17 de junio, tiene que ser constantemente. Honrar a Dios, honrar a vuestros padres es 24 horas, los 365 días del año. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y nos siga dando sabiduría para poder seguir viviendo esta vida plena que Dios nos ha regalado. Honremos a papá, honremos a nuestro Padre Celestial, pero sobre todo, demos ejemplo para otros que vienen detrás de nosotros. De mi parte, bendiciones, feliz Día de los Padres.